Bueno amigos, el mercado ha caído un 14.9% Ahorita las criptomonedas se encuentran en el cap del mercado mundial 961 billones, ya no está en el trillón del cap del mercado global Empezamos Bueno pues todo el mundo se está asustando por todo lo que hemos invertido en las criptomonedas Si tú eres principio y apenas quieres invertir en las criptomonedas Siempre, siempre investiga un poquito más de cada proyecto En las criptomonedas no sabemos decir si las criptomonedas van a estar subiendo todo el tiempo Siempre todo lo que sube baja y todo lo que baja vuelve a subir Así son las criptomonedas y también son las acciones de compañías Eso no lo podemos predecir de que va a pasar o no va a pasar Sea lo que sea, cualquier situación de cada uno de ustedes amigos Espero que estén haciendo una buena decisión para su inversión Lo que yo estoy haciendo con mis inversiones, eso ya es cuestión mía Y si voy a vender, voy a vender Y si voy a seguir deteniendo, voy a seguir deteniendo Y si sigo comprando, sigo comprando Cada quien tiene que hacer esas decisiones para que así Uno pueda también generar ingresos rápidamente a corto o a largo tiempo Estamos viendo aquí los trending Las monedas que siguen trending ahorita que todavía está Bitcoin que ha estado bajando un 17% También BNB ha estado bajando un 16.28% Pero tenemos monedas que han estado ganando también ahorita mismo Como tú puedes ver aquí Tenemos monedas que han estado ganando hasta 376% No todas las monedas están abajo Algunas de las monedas también siguen arriba porque siguen comprando HeraCoin, tenemos también a esta moneda que está por aquí Con 112%, 224% Y también las nuevas monedas que se están listando a diario Ahorita mismo tenemos esta moneda que es MetaWorld Que vemos que está en 3 centavos A Bitcoin también, vemos que está en 23 centavos Tenemos a Lithium Ventures Vemos que está ahorita en 2 centavos Así que tú puedes encontrar aquí la que está en trending La que están ganando y la que están perdiendo también Y también las monedas que ahorita están listándose Aquí en este website de CoinMarketCap Y habiendo ahorita el mercado ahorita de las criptomonedas Aquí estamos viendo que Bitcoin pues ahorita está en los 23.495 dólares Amigos que ha bajado un 16% Como tú puedes ver aquí Los últimos 7 días ha bajado un 24.8% Yo no sé cuántos de ustedes invirtieron en Bitcoin Cuando estaba en los 30.000 o unos 40.000 O unos 60.000 cuando estaba Bitcoin Y ahorita pues están viendo una baja baja de su inversión También Ethereum regresó a los 1.230 dólares Que este precio creo que estaba en el año pasado La máxima que tuvo la moneda Fue casi los 4.000 dólares que llegó el año pasado Entonces ha bajado también un 19% En los últimos 7 días ha bajado un 33% O sea amigos no solamente es la moneda preferida Que tú estás deteniendo La mayoría de las monedas están así ¿Y qué es lo que uno está haciendo? Pues dependiendo Si tú quieres vender ahorita mismo Porque piensas de que va a seguir bajando más Y vas a perder todo Pues entonces haz lo que tengas que hacer Vende tus monedas Siempre piensa que al momento que tú vayas a vender Vas a vender también Y vas a estar perdiendo Porque si tú compraste a lo más alto Al precio que está ahorita Mejor espérate hasta que el mercado se recupere Y recuperes también lo que tú invertiste Si tú por ejemplo Compraste Bitcoin cuando estaba entre los 45.000 dólares Entonces estás teniendo ahorita pérdida El valor es menos Entonces espérate hasta que llegue de nuevo Al precio que tú compraste O que pase un poquito más Para que así decidas a vender Y así recuperas En todas las monedas amigos No solamente en esa Estamos viendo ahorita que Cardano también ha caído Un 21% en los últimos 7 días 12% en los últimos 7 días Vemos también aquí XRP La mayoría de los últimos 7 días amigos Han estado abajo con 20% 33% Solana Vemos a Dogecoin ahorita que está en 5 centavos 32% en los últimos 7 días 19% en las últimas 24 horas Vemos ahorita Shiba Inu también Que ha bajado también de puesto Como lo mencioné ayer Vemos ahorita que se mantiene en el puesto número 17 Que ha estado bajando con un precio Aquí estamos viendo el precio que está Entre los 5 ceros con 8 Había bajado también hasta los 5 ceros con 7 Si tú aprovechaste a comprar En esa baja En ese especial Que bueno Que bueno Si eso es lo que tú quieres hacer Pero también No es recomendable también Que vendan todas sus monedas Ahorita mismo Si eso es lo que tú quieres hacer Adelante Esa ya es una decisión Que tú estás tomando Por tu inversión Como yo lo dije Las monedas que yo tengo Yo vendí creo un porcentaje Que lo vendí Como estaba en 9 Más o menos por ahí Y aproveché a comprar Cuando estaba en 7 Entonces costaba en 5 ceros con 7 Entonces al momento que vendí ese porcentaje Volví a comprar esa misma cantidad Que vendí Entonces me dieron más monedas Y mi posición se incrementó Un poquito más ¿Por qué? Porque compré más baratos O sea me dieron más monedas Por lo que yo había vendido Más antes Así que cada quien Tiene que hacer Esas decisiones Pero en otro video Vamos a ver ahorita Como está Siuaino amigos Vamos a ver como está Y vamos también a estar leyendo Uno de los Uno de los posts Que nosotros pusimos por aquí Que aquí lo tengo ya De que que estás haciendo Ahorita mismo Con tu Shiba Talk Que estás vendiendo Comprando Holdeando Los comentarios Y también los votos Que ustedes hicieron Así que estén pendientes Para el próximo video Y nos vemos pronto amigos Víctor Carabeo See you soon guys ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.